7 Descubrimientos Extraños Encontrados en el Amazonas Número 7. Río Hirviente. El río Hirviente se encuentra en la Amazonía Central Peruana, en medio de la Selva Baja. Desde Lima es aproximadamente una hora de vuelo a la ciudad de Pucallpa, la ciudad más grande de la Amazonía Central Peruana. Desde Pucallpa se realiza un viaje de dos horas principalmente por caminos de Tierra Roja hasta el río Pachitea, un afluente del Amazonas de más de 300 metros de ancho. Si bien las temperaturas son consistentes con las de muchos otros sistemas geotérmicos volcánicos y no volcánicos naturales, el gran volumen de agua en el río es desconcertante. Sin una fuente de calor poderosa como un volcán activo, el río no debería hervir tan caliente y tan alto. Número 6. Tribus Indígenas Antiguas. Algunas estimaciones sitúan los primeros asentamientos humanos en la Amazonía entre 32.000 y 33.000 años atrás. Desde entonces, los pueblos amazónicos han desarrollado estilos de vida que están bien integrados con los beneficios y limitaciones de las selvas tropicales. Por lo general, la caza local incluye la vida silvestre que se encuentra cerca de los ríos, como peces, tortugas, carpinchos y cocodrilos. Hasta hace poco, las cerbatanas, las flechas con punta envenenada y las lanzas eran comunes para cazar. Pero estas armas primitivas han sido reemplazadas cada vez más por armas cuando pueden pagarse. Número 5. Geoglifos. La deforestación moderna en el Amazonas llevó al descubrimiento de más de 450 zanjas de formas geométricas conocidas como geoglifos, que ocupan aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados en el estado de Acre, en Brasil. Estos geoglifos pasaron desapercibidos durante siglos porque estaban cubiertos por los árboles. Años de deforestación en la región los hicieron visible desde el aire. Los arqueólogos no encontraron suficientes artefactos para determinar qué era una aldea, y el diseño de los geoglifos hace que un propósito defensivo o militar sea poco probable. Teorizan que podrían haber sido un espacio para reuniones espirituales. Número 4. Un nave muy inusual. De todos los extraños sonidos nocturnos que rodean a los visitantes de los bosques tropicales de la cuenca del Amazonas, la llamada del Gran Potó debe clasificarse entre las más inusuales y tal vez incluso inquietantes. Los potós son insectívoros, aunque al menos un miembro del género, el Gran Potó, también caza pequeños murciélagos. Los potós cazan por la noche saliendo y recogiendo a sus presas en sus grandes picos. Durante el día se posan erguidos sobre los troncos de los árboles, usando su plumaje como camuflaje y alineando sus cuerpos para que parezcan una extensión del tronco. Habiendo adoptado esta pose, permanecen inmóviles y con los ojos medio abiertos, con el fin de evitar llamar la atención de posibles depredadores. Número 3. La rana más venenosa. Durante cientos de años, estas ranas han sido utilizadas por tribus amazónicas por sus supuestas poderosas propiedades curativas. La persona primero quema una pequeña área de piel y luego aplica las toxinas de la rana al punto quemado para que se absorba rápidamente en el torrente sanguíneo. Al principio, las personas sienten unos momentos de serenidad, pero luego, en cuestión de segundos, esa sensación se convierte en sufrimiento y puede obligar a la persona a vomitar. El efecto se desvanece en breve y los médicos dicen que vale la pena, alegando que el proceso puede curar la depresión, la dependencia de las drogas, los problemas cardíacos, la presión arterial alta y los problemas gastrointestinales. Número 2. El delfín rosado de río. Para los visitantes de la Amazonía peruana, el boto o delfín rosado de río es una criatura rara y hermosa. En la cultura sudamericana, se considera una figura mítica que ha sido venerada. En realidad, el delfín rosado de río es una de las dos especies de delfines de agua dulce en peligro de extinción que se encuentra en lugares similares en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. Es diferente de los delfines de río grises, que se parecen más a los delfines marinos con sus nariz de botella y el hábito de saltar fuera del agua. Como su nombre lo indica, el delfín rosado del río es más reconocible por su color único, lo que lo convierte en un gran atractivo para los exploradores de la Amazonía peruana. Número 1. Una de las plantas más raras en el mundo. La flor rafflesia es una de las plantas más raras y amenazadas del mundo. La flor crece hasta un metro de ancho y pesa alrededor de 10 kilogramos, lo que la convierte en la flor individual más grande del mundo. Es bien conocida por su característico olor a carne podrida y a veces se la conoce como la flor del cadáver. El olor pútrido atrae a las moscas carroñeras y los escarabajos a la flor para poder polinizarla. Dura solo de 5 a 7 días antes de morir. Se cree que las musarañas arbóreas y otros mamíferos del bosque comen los frutos y dispersan las semillas. Sin embargo, a medida que las selvas tropicales continúan siendo destruidas, se puede suponer que el número está disminuyendo. ¡Gracias!